Me esperé tanto por ti Que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás Ahora que hago pa' olvidar Me esperé tanto por ti Que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás Ahora que hago pa' olvidar Trescientas noches han pasado Y sigo pisando el pasado No puedes seguir siendo el rey Sin esta reina a tu lado Baby míranos Ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño Que después que me jodiste Todavía te extraño Baby míranos Lo aditaba y no se nació No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Oh, 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 oh Como se supone que voy a encontrar Eso que tenía en otra persona La misma forma de besar Esa conexión tan cabrona Aún recuerdo como lo hacíamos Y amanecíamos siempre abrazados Y estar contigo era como si Santa Claus me trajera Veintitrés mil regalos Trescientas noches han pasado Y sigo pisando el pasado No puedo seguir siendo el rey Sin esta reina a mi lado Baby míranos Ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño Que después que me jodiste todavía te extraño Baby míranos La habitaba y no se nos dio No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Oh, 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 oh Oh, 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 oh